Y por Carlos Sávio Chégui, en el que vamos. Muchas gracias. Con ustedes, Carolina Línea. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias a todos los honores que nos hemos podido tener por la invitación. Es un marco de la ciudad. Hoy manejo un poquito el disco para también demostrar que los jóvenes también sabemos sobre nuestras tradiciones. Y nos sentimos, por lo menos en mi caso, orgullosamente, negras. Soy orgullosa de ser negra y de saber de dónde vengo para poder ser un nuevo conocimiento. A ver cómo se hace. Aquí está. Aquí está la picantera. La picantera. Con su rico picante. Traigo, chayos, camarones en servicio. Traigo humos de pelado. Todo bien sazona. Yo soy de honor, y no hay nadie que quise como yo, de negra presumida. No, no hay que yo sea negra presumida, pero es que se comenta por donde voy. Hay mucha picantera, pero es que una como yo no, de negra presumida. No, no hay que yo sea negra presumida, es que se comenta por donde voy. Hay mucha picantera, pero es que una como yo no, de negra presumida. Hay mucha picantera, pero ninguna como yo no, de negra presumida. Morré y le brillé de pescado, todo lo que había se había terminado. Es un gran negocio el picante, volveré a ser manejante. El picante, el picante, el picante, el rico picante.